Bueno, esta sotomanía nos tiene locos, no sabemos, hay gente corriendo desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, todos quieren verlo, todos quieren, están muy cerca de él, pero hasta el momento no hemos visto, sino simplemente las imágenes que conseguimos de Jets Network, en donde estaba con Jason Dominguez y Ubaldo Cabrera, pero se espera que el día de hoy tome práctica de bateo, ya que el primer juego es el día sábado, estamos a tan solo cuatro días de ese primer juego, así que pienso yo que ya tiene que salir aquí al estadio a batear, y pues buscaremos la manera de tener las mejores imágenes para todos ustedes en el canal de Solo Béisbol. Bueno, mire, señoras, aquí tenemos uno de los fanáticos más grandes aquí de la ciudad de Tampa, esperando acá a ver con qué se consigue. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la actividad el día de hoy? Muy bien, vinieron muchos de los podoteros para firmar un muy todavía, necesitaron mucho. ¿Quiénes estuvieron aquí? ¿Pitchers, catchers, infielders? Todos los pitchers estuvieron acá afuera. ¿Pero ninguno firmó? El único que firmó fue Trevino, para los niños. Ok, ok. ¿Y qué es lo que se está esperando para el día de hoy acá, por ejemplo, en el estadio aquí en la parte de afuera? A ver si conseguimos alguno para estar practicando acá afuera. ¿Pero hay alguna noticia aquí de que van a salir a este estadio o van a estar adentro solamente? Yo creo que van a estar adentro. ¿Solamente adentro? Sí. Ok. Hoy hay mucha gente aquí. ¿Y a qué hora llegó el día de hoy? Como a las 10. ¿A las 10 de la mañana? Sí. Bueno, vamos a ver con qué nos conseguimos el día de hoy. Sí, también. Gracias. Bueno, estamos viendo a Oscar González, uno de los jugadores que recién llegó al equipo. Viene de los Cleveland Guardians, así que estará aquí tratando de ganarse su puesto en el Spring Training de los Yankees Nueva York. Están haciendo prácticas de bateo aquí en el estadio alterno de los Yankees. Oscar González, el jugador que viene de los Guardians, que viene a ganarse su puesto acá en el equipo de los Yankees Nueva York. ¡Suscríbete al canal! Bueno, uno de los nueve jugadores del equipo de los Yankees, que viene a ganarse su puesto en el Spring Training de los 24 en Tampa. Ese jugador Oscar González viene de los Cleveland Guardians. Y, pues, bueno, es un jugador que el año pasado hizo su debut en Grandes Ligas. Ahora está acá con el equipo de los Yankees Nueva York buscando un puesto. Así que lo veremos en este Spring Training jugando con el equipo grande, tratando de conseguir los números necesarios y la confianza de los managers para quedarse con el puesto acá. ¡Suscríbete al canal! El año pasado te dije que ibas a estar en la Grande Liga y llegaste. ¿Cómo está todo, hermano? Bien, bien, todo fino. Le pueden mandar un saludo a la gente solo. ¿Se acuerdan del año pasado lo hiciste? Dale, dale, tranquilo. Vemos a Everson Pereira ya haciendo su práctica de bateo aquí en el estadio Lanterno. Jugador que está en el roster de 40 del equipo de los Yankees de Nueva York. El año pasado terminó en el equipo grande con la confianza de Aaron Boone para pertenecer al equipo. Y bueno, ahora está trabajando duro. Está tratando de quedarse ahí en el puesto. Así que lo veremos en este Spring Training 2024 con el equipo de los Yankees. Aquí desde Tampa jugando. Aquí desde Tampa jugando con los Yankees de Nueva York. Y aquí desde sentido. Cuatro, Meer he 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 he. ¡Eres Gücarre! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy está aquí en el estallón del Spring Training de los Tampa, en Tampa, de los Yankees Nueva York. Hoy para ver esta Live BB que vamos a estar viendo aquí en el estallón alterno de Everson Pereira, por acá bateando. Bueno, espero que disfruten bastante este video. Estamos haciendo para todos desde aquí, desde la ciudad de Tampa, en la Florida, en el Spring Training 2024. ¡Gracias! 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 Estamos bien, gracias a Dios todo bien! todo bien. ora, tranquilo, todo bien O ya está aquí ¡Gracias! 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 ... ... ... ... Bueno y con la firma aquí, de Osvaldo Cabrera, todas las fanaticadas de los yankees en Tampa, finalizamos este video el de hoy. Y bueno, agradecemos a todos porque están viendo este video y están suscribiéndose nuestro canal. Así que muchísimas gracias a todos por habernos estado. Graciasisueldo ¿Qué tal, baby? ¿Cómo estás, brother? ¿Good? ¿Good, bueno, ¿Qué? ¿Podemos haber una aldea? ¿Podemos haber una aldea antes de la partida? ¿Podemos haber una aldea antes de la partida? ¿Podemos ir a un momento? ¡Barrera! ¿Tienes? 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 No, no, no. ¿Tienes? ¿Tienes? Oh, Dios. ¿Vale? En el medio. 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 ให'mito. En el medio. buttRLbags. cuando amén. Gracias por ver el video.